Creo que ya es tiempo de irme pa' Cuacalco Acá me pasa, soy Jeca Rosales, la imitadora oficial de Gloria Trevi de la parodia Y los invito este sábado 19 de octubre a las 3 de la tarde en Plaza Cuacalco Raza Donde podrán disfrutar de mi show completamente en vivo Haciendo comedia, echando relajos, soltándonos el pelo, rompiéndonos las mentiras Porque además habrán muchos regalos y sorpresas para todos ustedes Ya lo saben, Raza, la cita Sábado 19 de octubre a las 3 de la tarde Ahí en la avenida José López Portilla En la estación del Mexibus La Laguna ¡Los esperamos, Raza! Ahora desde tu celular Checa nuestras entrevistas Y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook Comunidad Radio Y nuestro canal en YouTube Comunidad Radio TV Comunidad Radio Toda música